Pues si amigos, aquí a plena luz del día estamos en un desfile de modas pero para perros porque la Fundación Arca de Noé y Adopción para Animalitos está organizando justamente este desfile Acompáñenos a verlo ¿A qué se dedica Arca de Noé? Bueno, somos una asociación que se dedica a recoger perritos de la calle o perritos que están en el maltrato Los vacunamos, los esterilizamos y los readoptamos a la sociedad para después ser adoptados En esta ocasión hay un desfile de modas, ¿no? A ver, cuéntanos Así es, estamos aquí en la Glorieta de Cireles en un desfile de destrucción de modas, se llama El propósito es que la gente venga, conozca a nuestros perritos ¿Los modelos que van a desfilar están en adopción? Los modelos humanos no, los modelos caninos sí No es que me agüita que me digan perros, sino que me dicen como si es malo Y yo estoy viendo si me adopta alguna de las modelos, ¿verdad? Y bueno, ¿de qué son los disfraces que tú hiciste hoy? Mira, pues es moda muy urbana, la verdad, no nos traemos nada como tendencias ni de ese tipo Simplemente son expresiones que yo y algunos de mis alumnos pusieron en práctica para los animales No nos pusimos un tema en específico ¿Qué pueden hacer la gente que quiera ayudar? Claro, en nuestra página es www.elarcadenoe.org.mx Y a nuestro mail arcanoemexico.com Les recuerdo que aquí estamos en la Glorieta de Cireles en la Colonia Roma todos los domingos Aquí los invitamos para que conozcan a los perritos y bueno, si nos quieren traer ayuda O ayudarnos con hogar temporal también, muchas veces también eso les sirve muchísimo Con imágenes de Daniel y Jaime, informo para el almohadazo, el doctor Molaski